Buenas tardes. 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 diagonales, sino que aquí pueden haber varias cosas, puede ser cualquier tipo de matriz solo que en el caso de L estas matrices si sabemos que son invertibles porque la matriz de esta forma, la matriz elemental de esta forma siempre es invertible eso lo demostramos en clases pasadas, así que esa es la única condición de estas matrices L2, L3 hasta Ln pero al final la estructura de la matriz es bidiagonal por bloques y tenemos la matriz U que va a ser parecida va a ser bidiagonal, solo que bidiagonal superior, vamos a tener la matriz U1, U2 y así hasta UN en la diagonal y arriba vamos a tener las matrices B1 B2 y así sucesivamente hasta B N-1 y en todo lo demás van a haber bloques de ceros ayer hacíamos mención también que al igual que en el caso de tridiagonal normal, sin estar agrupados por bloques las la banda superior es decir la que está arriba de la diagonal principal permanece exactamente igual tanto en T como en U entonces listo nuestra tarea entonces es determinar quienes serían estos L y estos U y lo que vamos a hacer es adaptar el algoritmo que habíamos hecho para para sistemas tridiagonales donde las entradas no estaban dadas por bloques entonces el algoritmo normal que es sin estar por bloques o simplemente no por bloques lo que teníamos era esto era que primero U1 U1 va a ser A1 de ahí teníamos que estos dos se iban a repetir hasta que tuviésemos todos y primero era LJ y va a ser igual a AJ entre UJ-1 ¿Cierto? No, perdón aquí no es AJ es CJ de estos de aquí C sub J entre U sub J menos 1 es decir el U sub J anterior y el otro el U sub J va a estar dado por el A sub J menos el LJ por el B J-1 y que estas dos ecuaciones que se repetían eran válidas desde 2 hasta M que ya sea normal y no por bloques ahora aquí vamos a ver cómo es por bloques entonces en sí lo que tenemos que hacer es adaptar estas relaciones a relaciones matriciales para la primera no hay prácticamente nada que adaptar la matriz U1 va a ser exactamente igual a la matriz A1 no hay nada que adaptarle ahora con los siguientes dos si tenemos un detalle y es que LJ no lo puede escribir simplemente como C sub J entre U J-1 porque la división de matrices en sí no está no está definida aunque podemos interpretarlo como la inversa pero en todo caso la inversa tiene que ir o a la izquierda o a la derecha entonces aquí tenemos un detalle que arreglar que ya vamos a ver cómo resolverlo pero suponiendo que ya lo tuviésemos resuelto podríamos adaptar la siguiente forma para U sub J la respuesta es que sí no hay ningún problema simplemente A sub J menos LJ por BJ-1 lo único que hay que revisar aquí es este el orden está correcto el orden eso sería lo que habría que revisar entonces aquí hay que corregirlo y aquí hay que revisar el orden entonces ¿cómo vamos a hacer esto? pues simplemente replicando las ecuaciones de las que surgieron estas de aquí entonces por ejemplo C sub 2 como matriz la tengo que obtener multiplicando la segunda fila de L por la primera columna de de U en ese orden primero L luego U entonces C sub 2 sería igual a L2 por U1 entonces opuesto opuesto en el sentido en el que L2 queda a la izquierda L2 por U1 sería igual a C2 y ahora si yo quisiera despejar para L2 aquí entonces L2 sería igual a C2 por U1 inversa a la derecha entonces en todo caso sería a la derecha que estoy hacia la inversa pero hay un detalle y tenemos alguna garantía de que exista la inversa ok entonces lo que podemos hacer en este caso es que bueno aparte de aparte de eso aún si existe la inversa nos sale a cuenta calcular perdón nos sale a cuenta calcular la inversa ese es otro detalle entonces lo que vamos a hacer es que L2 lo vamos a obtener a partir de resolver este sistema de aquí L2 es la solución de esto porque U1 ya es conocido y C2 también es conocido es parte de la matriz original entonces la única cuestión está en cómo resuelvo este tipo de sistema porque para empezar nosotros ya hemos visto cómo resolver sistemas de esta forma a X igual a B pero nuestra matriz que teníamos que encontrar estaba a la derecha y aquí está a la izquierda entonces si lo quieren resolver utilizando los métodos que vimos antes lo único que habría que hacer aquí es transponer la ecuación entonces si transpongo todo esto me va a quedar 1 transpuesta L2 transpuesta igual a C2 transpuesta y ahora sí podemos resolver nuevamente recordando que el resultado que nos dé hay que transponerlo para calcular B entonces a esto se le pueden aplicar los métodos ya vistos resolver mediante métodos ya vistos ok aquí aquí tenemos la desventaja que como estas matrices U1 U2 hasta UN no son necesariamente triangular superior entonces no le podemos aplicar solamente a los sistemas que hay involucrados dentro de esta ecuación matricial no le podemos aplicar simplemente sustitución hacia atrás porque las matrices U no necesariamente sean triangular superior porque esta U es triangular superior solamente por bloques no tenemos ninguna garantía de que estas matrices U sean triangulares superiores también solo la U grande por bloques entonces prácticamente para resolver este problema nos va a tocar resolver todos estos problemas cada vez que queramos encontrar un L y aún así resulta ser más más barato computacionalmente que resolverlo directamente o que calcular la inversa bueno el cálculo de la inversa sí porque eso es local es decir en cada una de las iteraciones habría que hacerlo así que ahí siempre salimos ganando pero es más barato que resolver con la matriz T original la cuestión aquí está en la cantidad de ceros que hay demasiados ceros aquí es demasiado espacio y siempre que nosotros nos podemos ahorrar espacio es una gran ganancia ok y la razón de eso es porque nosotros podemos tener un algoritmo de repente algo algo pesado en términos de tiempo puede ser que tarde tres horas en resolverlo pero sabemos que si esperamos las tres horas lo resolvemos en cambio si yo tengo demasiado espacio eso de por sí o sea el espacio ese no lo vamos a cambiar por más que cambiemos el algoritmo si no lo tratamos de forma diferente entonces podemos mejorar los tiempos de ejecución pero el espacio si al menos que hagamos un cambio de concepto como reducirlo a problemas más pequeños no lo vamos a mejorar no vamos a quitar espacio entonces esto sigue siendo mejor que trabajar con toda la matriz original ok entonces bueno eso por un lado ya tenemos de dónde van a salir las L's van a salir de resolver este sistema y ahora veamos el orden de estos dos ok entonces a2 sería igual a la 2 está aquí debajo de B1 sería segunda fila con segunda columna entonces segunda fila de L por segunda columna de U siempre de izquierda a derecha entonces sería L2 por B1 L2 por B1 y de ahí de hecho ya tenemos el orden en el que van a ir más identidad por U2 entonces y aquí hago énfasis de nuevo solo para que no se nos olvide el hecho de que todas las matrices o mejor dicho los bloques de matrices los hayamos estandarizado todos al mismo tamaño nos hace despreocuparnos de que las multiplicaciones se puedan hacer ok entonces de aquí nosotros podemos despejar para U2 simplemente mandando todo lo demás al otro lado y nos quedaría la matriz A2 menos L2 por B1 entonces ya podemos constatar que en el orden el L2 o mejor dicho los L van a ir a la izquierda y los B van a ir a la derecha en esta multiplicación de aquí entonces nuestro algoritmo final sería el primer paso es establecer que U1 es igual a 1 es igual a 1 la parte de aquí vamos a establecer un ciclo for digamoslo en J J igual 2 hasta N esto sería como un paso 2 en sí escribir el foro y decir que lo vamos a hacer desde 2 hasta N y luego sería resolver estos sistemas resolver para L2 L2 por 1 igual a C2 ok y por último sería calcular perdón aquí los puse con los índices 2 y era con los J entonces es LJ y aquí es para LJ el U lleva una unidad menos J menos 1 y el C lleva el mismo índice de L ok y ahora resolver para U sub J o mejor dicho calcular U sub J igual a AJ menos LJ por B J menos 1 y pues cuando ya termine el ciclo por ya habremos resuelto tenemos todos los términos para calcular la factorización LU de la matriz T por bloques la factorización por bloques entonces de ahí lo que nos haría falta es almacenarla que podemos almacenarlo de las dos maneras que vimos ayer podemos almacenarlo en una copia de la matriz T y solo reemplazar los los A y los C o podemos almacenar solo la la matriz de de tres filas solo que esta vez las filas serían por bloques entonces vamos a verlo aquí el almacenamiento este almacenamiento sería como primera opción entonces sea ¿qué letra le pongo? voy a llamarle F de la factorización sea F una copia de T luego F tendría esta forma U1 L2 B1 U2 hasta UN aquí abajo iría L3 aquí LN iría B2 y BN menos 1 donde todas estas matrices son los mismos bloques que ya calculamos antes ahora la opción son 2 sería F sería o lo voy a escribir abajo mejor y va a quedar así B1 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 U1 0 B2 U2 L2 y así hasta BN menos 1 UN UN LN 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 UN LN entonces podemos almacenarlo de las dos formas entonces la única cuestión aquí está en que dependiendo de la forma en la que almacenemos la la matriz tenemos que tenerlo siempre en cuenta a la hora de intentar resolver sistemas porque va a ser mucho más cómodo resolver sistemas con esta opción 1 la desventaja es que tiene o necesita más espacio por estos ceros que agregamos acá y la la ventaja de esto es que no agregamos tantos ceros pero manejar los índices para poder resolver un sistema cridiagonal por bloques ya se vuelve un poco más tedioso no difícil realmente porque no es complicado pero sí es tedioso porque hay que estar revisando que todo vaya en orden ok entonces ya tenemos el algoritmo como tal la forma de almacenamiento vamos a bueno a ver la pregunta ¿qué ocurrió con la identidad al despejar para U2? ah bueno acá arriba como la identidad por U es la misma matriz la identidad por U2 es igual a la misma matriz U2 entonces solamente simplifique esta multiplicación eso fue lo que pasó aquí este algoritmo estaría dentro del portafolio el de este por bloque sí sí este sería uno de los uno de los otra pregunta para pensar en el algoritmo los bloques los podemos asumir además de cuadrados todos del mismo dimensión sí 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 lo pueden suponer todos del mismo tamaño ok en sí no en un algoritmo general podrían ser perfectamente diferentes pero para los que nos interesa podemos dejarlos del mismo tamaño aunque bueno sí sí podrían ser de diferentes tamaños por filas aunque tampoco tanto no al final sí tienen que ser todos del mismo tamaño porque si los suponemos cuadrados entonces todos tienen que ir encajando y sí todos van a ser del mismo tamaño al final con la suposición de que son cuadrados ok ahora pasemos a una situación más interesante y sería esto cómo resolver tx igual a b si t es tridiagonal por bloques entonces esto es uno de los de los sistemas que probablemente más vayan a resolver si si trabajan con solución numérica de ecuaciones diferenciales y es porque como les había comentado las diferencias finitas en dos dimensiones producen este tipo de problema un sistema de la forma tx igual a b donde la matriz t es tridiagonal por bloques en dos dimensiones si es en una dimensión va a quedar tridiagonal normal ok entonces cómo vamos a resolverlo en este caso es lo que nos interesa ok entonces en sí si nosotros tenemos la factorización l u por bloques de t entonces para resolver tx igual a b en sí yo lo que tendría que hacer es esto y podemos prácticamente aplicar el mismo estilo de solución que hemos hecho antes que sería resolver primero y l y igual a b y luego resolver ux igual a y pero aquí hay un detalle nuevamente esto no salía a cuenta porque en la factorización l u normal esto es triangular inferior unitaria y esto es triangular superior pero ahora no son triangular inferior unitaria bueno l sí pero u no va a ser triangular superior como tal sino que va a ser triangular superior por bloques entonces necesitamos una especie de sustitución hacia atrás por bloques y ocupamos también una sustitución hacia atrás perdón una sustitución hacia adelante por bloques para él y no solamente por bloques sino que de una vez vamos a hacerlo por bloques y que sea bidiagonal para evitarnos el la molestia de estar multiplicando bloques o bloques de ceros completamente entonces aquí necesitamos un algoritmo de sustitución hacia atrás bidiagonal 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 por bloques y un algoritmo de bidiagonal sustitución hacia adelante bidiagonal 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 por bloques ok entonces prácticamente lo que vamos a hacer aquí es adaptar los los algoritmos de sustitución hacia atrás bidiagonal y la sustitución hacia adelante bidiagonal y de aquí aquí de hecho me falta bidiagonal unitaria por bloques entonces los dos algoritmos que ayer modificamos de sustitución hacia atrás y sustitución hacia adelante ahora los vamos a adaptar para que los vamos a adaptar para que resuelvan los problemas de forma matricial también bueno no también porque sería un algoritmo aparte pero vamos a adaptarlo para abordar para poder abordar este problema entonces si le pusiéramos un nombre sería algo así voy a hacer el de sustitución hacia adelante primero por whatsup unitaria bidiagonal por bloques entonces puedo ponerle así por bloques esta función debería de tomar los parámetros a ver si una sustitución hacia adelante entonces tomo la matriz l que va a ser triángulo que va a ser bidiagonal y triangular inferior unitaria por bloques y a la vez bidiagonal por bloques y el vector b para resolver este este problemita de aquí entonces cuál sería la estructura interna de de esta situación bueno la ventaja que tenemos aquí es que como la matriz l es unitaria pues simplemente vamos a tener que hacer las los despejes nada más no nos toca hacer ningún cálculo de inversa ni ninguna solución entonces vamos a ver voy a poner aquí a la par como era el que teníamos ayer ayer teníamos que y1 era igual a b1 y que yj era igual a bj menos era el lj yj menos 1 si no me equivoco si entonces este es el algoritmo que hemos construido ayer para sustitución hacia adelante unitaria entonces ahora cuando es por bloques la situación está en que solamente vamos a adaptar esto para que sean operaciones matriciales y pues el primer bloque del vector y sería igual a b1 aunque aquí antes de seguir lo ideal es que visualicemos las matrices porque para este primer problema lo que tenemos es esto tenemos la identidad tenemos l1 identidad l2 y así perdón empezamos en l2 lo de más 0 y nuestra incógnita aquí es y que es un solo vector pero que ese vector lo estamos particionando dentro del mismo vector primero tenemos y1 que son las primeras entradas de y no solamente no solo es la primera entrada sino que son las primeras las que corresponden a o las que tendrían el mismo tamaño de la matriz identidad o sea para que vayan bueno no en sí de la matriz identidad sino de todos estos bloques este vector tiene el mismo tamaño de todos estos bloques si estos bloques son de tamaño 5 por 5 este primer bloquecito en el vector es de son 5 entradas luego diría y2 otro bloquecito de entradas hasta yn y esto va a ser igual al vector b que también lo vamos a dividir así en entradas unas entradas b1 b2 hasta bn entonces si lo quieren visualizar aún mejor esto es como que tengamos algo así y así va hacia abajo estamos tomando bloquecitos todo este bloquecito de entradas sería y1 todo el siguiente bloquecito de entradas sería y2 y así y lo mismo con b ok eso para que tengamos claro de cómo estamos haciendo esta selección de aquí entonces esta es una igualación entre vectores ok y logré el ciclo for que ya desde j estamos hacia adelante ¿verdad? entonces desde 2 hasta n y lo que tenemos es que y2 sería igual a el b2 menos y solo cerciorremos de una cosa que que el orden de aquí esté en forma adecuada para yo poder escribir perdón y aquí es con j y j sería bj menos lj por y j menos 1 solo cerciorremos del orden de esta multiplicación entonces a ver b2 sería igual a l2 por y1 así en ese orden más la identidad por y2 ok entonces a la izquierda quedaba l2 a la derecha y1 entonces el orden si va así y el resto es solo de hacer el despeje ok entonces si están bien colocados en el orden así y pues realmente luego de terminar esta iteración ya terminamos ya está hecha la sustitución porque solo dan estos dos pasos ahora una cuestión aquí cuando lo intenten configurar en MATLAB todos estos algoritmos que son por bloques lo que tienen que tener cuidado es que es con el tamaño de las entradas porque aquí no van a colocar solo y de de j sino que tendrían que colocar algo como y de 2 por n más j suponiendo que los bloques son de 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 n entradas entonces no sería n por j bueno he hecho aquí para ubicar esto tendrían que ser otro ciclo for uno que recorra las entradas de 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 este vector porque esta es una igualación o sea estas dos son operaciones vectoriales entonces para hacerlas término a término habría que ir repasando por cada una de las entradas entonces ahí ocuparíamos otro índice y y ahí el la entrada de y sub j la que estamos editando aquí sería j j por n suponiendo que n es el tamaño de los bloques más el i que va a ir recorriendo todo el vector y j entonces de esa forma vamos recorriendo los bloques en el sentido que es si yo pongo solo que para que sea exactamente debería ser j menos uno no sé qué alguien tiene el micrófono encendido y no se entiende mucho no sé si alguien va a preguntar algo pero ok entonces aquí tendría que ser j menos uno y les muestro por qué en sí este primer bloque de aquí el primerito el bloque que construía acá arriba ese es el que corresponde a y uno bueno empecemos mejor por este que sería el y dos entonces ese bloque lo que hacemos con esta primera parte es saltar j menos un bloque o sea aquí pasamos j menos un bloques para ubicarnos en el bloque j y estas son las entradas en el bloque j entonces si yo quiero el segundo término del bloque y dos en el vector y entonces yo tendría que colocar y n más porque j sería dos y n más dos entonces al estar uno por n significa que yo me salté ya el primer bloque estoy en el segundo y con las con el índice y que sería el otro ciclo porque habría que agregar aquí internamente nos moveríamos dentro del bloque y dos y buscaríamos la entrada ahí que en este caso dije que sería la dos también entonces si cuando uno ya trabaja por bloques ya es hay que ponerle un poquito más de cuidado a los índices ok y vamos a hacer una y vamos a adaptar el algoritmo de sustitución hacia adelante ok aquí sería perdón hacia atrás sustitución hacia atrás que sería un back sub en este caso no es unitario pero si es bidiagonal por bloques y que va a recibir la matriz triangular superior por bloques bidiagonal y el vector y que ese vector y es todo este todo el que resolvimos inicialmente ok entonces el que teníamos ayer era más o menos así era pues prácticamente que el xn era igual a y sub n entre un sub n y de ahí xj sería igual a el y sub j menos el xj menos uno por no sería j más uno porque es situación hacia atrás entonces ok por el b sub j y y aquí j aquí si pero este es el b sub j de la matriz entonces sí está bien y aquí dividido entre U sub J entonces aquí hay varias cosas que revisar por ejemplo aquí esta división probablemente la terminemos llevando a la forma de resolver un sistema porque hay que pasar a la forma matricial y aquí también vamos a tener que llevar el sistema a resolver una forma matricial pero hay que verificar también el orden de esta de esta multiplicación entonces vamos a ver primero vamos a visualizar las matrices si como están armadas entonces lo que nosotros tenemos es que es 1 2 y así hasta UN y aquí arriba va P1 V2 hasta VN-1 son ceros de ahí está el vector X que también está dividido en bloques en este caso entonces tendríamos un bloquecito llamado X1 otro bloquecito llamado X2 y así hasta el último bloquecito llamado XN y esto igual a los mismos bloquecitos pero ahora con Y esto para tener el sistema UX igual a Y ok entonces vamos a ver el último para la última ecuación sería UN por XN igual a YN entonces si quisiéramos resolver el el sistema para encontrar lo que nos quedaría de esta ecuación pues habría que multiplicar por la inversa a la izquierda en este caso entonces primero sería resolver UN por XN igual a YN si tiene y resolverlo por el método que mejor nos convenga en este caso que muy pocas veces es la inversa lo que nos conviene por eso no lo escribo así entonces primero hay que resolver esto eso surge de aquí en la última ecuación que nos queda UN por XN igual a YN de la última fila ahora para las demás si hago por ejemplo para la penúltima fila entonces yo tendría UN menos 1 por XN menos 1 más BN menos 1 por XN igual a YN menos 1 esto siendo la multiplicación de la penúltima fila la N menos 1 de U con todo el vector X entonces nos quedaría así y pues si yo quiero despejar para XN en sí lo primero que tendría que hacer es o mejor dicho lo que tendría que hacer es resolver este sistema porque todo esto de la izquierda ya es conocido el YN menos 1 ya es conocido el BN menos 1 es conocido y el XN también lo conocimos del paso anterior y pues la matriz U también es conocida la UN menos 1 entonces habría que resolver para esta matriz X y mejor dicho para este vector XN menos 1 resolvamos por este vector y este si quieren lo pueden llamar un YN menos 1 prima solo para visualizarlo pero en sí es un sistema normalito de los que hemos resuelto antes pero esto sería lo que hay que resolver entonces luego de esto sería for J igual desde N menos 1 disminuyendo de 1 en 1 hasta 1 habría que resolver UJ XJ igual a YJ menos BJ X J más 1 para que contraste con esta ecuación y vean que en sí el orden al final no era como habíamos planteado originalmente sino que el B iba a la izquierda entonces por eso es necesario estarlo revisando ver que las operaciones vayan en el orden que queremos ahora esto normalmente estos problemas que dicen aquí o estos pasos que involucran resolver usualmente no lo resolvemos en el mismo código sino que aquí por ejemplo hago un llamado a otra función que me resuelva esto por ejemplo el de el resolver utilizando la factorización PALU hago el llamado simplemente resolviendo aquí para este sistema esta sería nuestra matriz A esto es nuestro vector a resolver y todo esto el vector B del algoritmo de resolver un sistema de la forma AX igual a B con factorización PALU entonces podemos aplicárselo a este problema haciendo solamente el llamado esto nos va a devolver tres cosas la matriz de permutación la matriz bueno en sí no es la factorización la que vamos a utilizar sino resolver y cuando usamos resolver simplemente nos da la solución así que prácticamente el algoritmo de aquí es bien sencillo es simplemente hacer un llamado a otra función con esto y desde J igual a N-1 hasta 1 hacer llamados de la misma función pero para estos problemas y lo único que restaría sería el almacenamiento que el almacenamiento pues solo hay que hacerlo bueno en sí el almacenamiento lo primerito que habría que hacer antes de todo esto sería decir o escribir a X como un un vector de ceros de a ver hay N bloques y si cada bloque de tamaño N minúscula sería algo así pero a ver son N filas y una sola columna entonces sería esto y de ahí simplemente cuando resolvemos esto le asignamos esa solución a las al bloque que corresponde entonces creo y estimo conveniente que tengamos una revisión más a fondo en cómo trabajar con bloques en MATLAB eso lo vamos a hacer entonces en la siguiente clase que sería el lunes vamos a ver cómo trabajar con bloques en MATLAB solo para estar seguro que se comprendió bien ese detalle y que podamos aplicar correctamente este algoritmo y eso sería lo último que veríamos en sí del capítulo 6 del libro entonces como estoy seleccionando algunos temas esto sería lo último solo vamos voy a hacer asegurarme de que manejemos de forma adecuada el el almacenamiento por bloques en MATLAB y después de eso lo que vamos a ver en sí creo que vamos a ver la otra semana es ok sí la otra semana lo que vamos a ver entonces es la factorización QR por los métodos de rotaciones de Givens y Matrices de Householder y lo que vamos a ver también va a ser si vamos a vamos a intentar llegar y que eso sea lo último a resolver un problema mediante mínimos cuadrados esos serían los últimos dos temas que nos harían falta los que vamos a cobrir la otra semana que serían el algoritmo la factorización QR y el método de mínimos cuadrados para resolver sistemas de la forma AX igual a B entonces eso es lo que tenemos pendiente entonces seguramente este fin de semana esté colocando ya los algoritmos para que ya vayamos trabajando en el que le toque a cada uno y eso entonces no sé si hay alguna pregunta cuando dice colocar los algoritmos es distribuirlo para que lo hagamos correcto sí a eso me quería referir ok listo listo entonces feliz tarde seguimos el lunes ok listo feliz tarde gracias 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 gracias